bueno 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 buenos días buenas tardes y buenas noches como andan yo gente espero que excelente primer combate estaríamos contra un job un eno y un y un sadist que asco mi equipo tenemos al señor narvalito con su job que nos viene excelente el daño y después el mismo celor de los últimos vídeos que va cochino degenerado de retiro atrevido a que enemigo bueno un dopo una súper tranca una cuadrita normal la súper se aleja no no sea otra cosa el topo la caja bien táctico quita un pm al celor y de paso encuentra ángulo para pegarle al yo una locura encuentra mejor ángulos ese dopo el que algunos chocras 200 que vi muchas veces es tremendo cuero hoy la tos datos del chovi al calero no sé qué onda mente mochila al job y también le da pm sí sí como escuchaste le da pm es no le importa nada y es tipo ok porque existe eso qué necesidad ese job todavía no está con bus el que juega ahora es narval el guacho directamente mata la mochila y le digo que vaya para atrás con un salto porque si no se lo comen lo deletean y de esquino que aguante un poquito más porque si no somos pollo literal acá salta y se aleja el otro job aunque tenga un millón de pm tampoco va a ser tan boludo de regalarse cuerpo a cuerpo a nosotros directamente viene una espada del job se da vida y salta pero es y bueno saltó cerca de sus compañeros no se quedó literalmente expuesto contra un celor que tiene una espera y lo puede posicionar y así nosotros bueno darle un poquito bastante de amor no se podría decir lo gracioso es que está tan regalado tiene tan pocas resis que no va a durar mucho pobrecito acá el guacho bueno lo trae le empieza a quitar peaco chino de generado y empieza a hacer un poco de daño el revo por si aguanta y si quiere escapar no va a poder acá el sadie mete un hinchable está viendo qué hacer y directamente le pega al celor al parecer va medianamente mono elemento ese sadie no pega mucho capaz que es híbrido es una opción también y yo tipo bueno a ver después de mí viene el enu y después del enu viene nuestro job pero si el enu tira una corrupción o tira una jubilación no jode la vida y el job no muere así que vamos a hacer lo siguiente tengo tres ep a excelentes y jugosos metemos prácticamente un tridente un reza con porque pega un poquito más dije bueno puede ser que salga un crítico de tridente en a por las dudas metemos reza con y una marea al job para que si el enu tira jubilación no chupó un huevo y el job ya está cuerpo a cuerpo lo puede matar tranquilamente te gustó la jugadita viste normalita pero ayuda bastante el enu no tiene nada que hacer tira ahí un cofre random y pasa turno tranca ahora viene nuestro señor narval se da potencia crítico una ira de 1300 le digo dale mete unas intimidaciones tomaca intimidaciones del amor empiezan a picar bastante bien y gracias a eso el job se fue de lete a disimó papu me gusta lo que veo me gusta lo que veo papu acá el joven celor tiene que traerse al táctico y le vamos a empezar a dar amor no cabe mencionar que ese en un pobrecito le dio ahí un lag mental y se fue directamente se fue pero como ya el combate estaba bastante finis lo dejo aquí de fondo un poco de relleno para que puedan ver qué gracioso fue que en un turno pudo cambiar todas las cuadras de ellos acá el celor bueno le pega al sad y le hace un poquito de daño al sad y viene re contento re feliz y va pegando también no con su armita epa espada del bandido puede ser suerte intel sad y ese puede ser puede ser acá activó la arpo método tridente abordaje no sale crítico típico pero el tiburón pega bastante bien 573 bastante nice a no 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 el eno está todavía bueno el eno no hizo nada en esos tres turnos o sea literal igual mucho no podía hacer pobrecito acá el normalito bueno tiene que pegarle un poquillo al sad y ya dejarlo en las últimas no tiene pmes lo jodió bastante eso pero puede pegar hay unas espadas del job o saltar y meter intimidaciones pega intimidaciones cagón sos un cagón lo que sos vos sos un cagón hermanito el rejodía con las intimaciones un basura acá el celor bueno ya da peda nuevamente nos deja re contentos y re felices porque deletea al sad y yo tipo bueno a ver el eno está por ahí arriba mi compañero está acá abajo pero juega antes el guacho bueno ya fue una marea un tridente un re sacón y una tactiquilla para dejar en visión al eno y que el arpo le pegue dos veces 585 y hay 757 sentila fuertemente le quite más de la mitad de la vida y lo fulmine pobre no sé por qué le tiras corrupción al celor la cosa es que le iba a matar a él el job pero bueno ahí va buen combate me gustó fueron risas acá normal tenía que matar con liberación pero la cagón o básicamente la cagón o le metió la intimidación y la liberación basura liberación siente combate ahora sí cambiamos el equipo no es normal ni el celor tenemos a un job que suscriptor le mando un beso enorme y después tenemos un sad y que teóricamente es de curas teóricamente ya me van a entender contra celor okra en y o cara híbrido si no me equivoco y celor full fuerza que pegar una bestialidad acá lo crea no sé por qué metió un chaffer random supongo que quería un crítico con darle alcance iba a pegar muy fácil a distancia pero no pasó así que ahí va voy a jugar arpo ya que tenemos al poderoso en y digo bueno nos viene bien y jugamos tranquilamente arpo acá de joven en y de ellos bueno ya bostea se va preparando lo malo es que van a tener p a bajo las piedras para hacer todas las jugadas que ellos quieran y no me gusta sinceramente no me gusta lo que va a pasar acá nuestro en y le decimos bueno dados p a después ya que nos va a durar un turnito más y viene mil veces mejor el celor metedopul se da p a el okra ya tiene como 15 o 20 mil p a no sé cuánto tiene pero un okra a distancia elemento que sea estamos en el horno y ahora que lo pienso este okra en un turno peor con explosivas capaz que es multi es capaz que es multi pero ahora no recuerdo bien el elemento de este guacho a ver acá con qué pega buscando el ángulo supongo o se está bosteando ahí está encontró el ángulo no puede ser full full in te habrá sido que me confundí de obra puede ser full in te sí 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 yo digo bueno le pegaron a mi compañero le metemos corazas salina a lenny para que aguante un poquito porque ahí está bastante expuesto le hicieron un daño tremendo en este turno y ya me preparó para el accidente para poder evolucionar le siguen pegando aguante corazas salina es impresionante acá el nis ya no da p a viene bien empieza a curarse con las rebos bastante suculentas se me está bogeando y no sé por qué en la tablet me salían mensajes del narval una locura el guacho no sé qué onda de este ni siendo 20 porque no usa la curativa en vez de darse regeneración tipo no no sirve rey eso no no sirve a menos que hagas alguna jugadita interesante es mejor una curadita de regularizante una sanadora una curativa pero en regeneración no por favor acá el job hace un miscle tremendo que le salta a distancia del celor como si existieran los daños distancia de los escudos o algo parecido y no le quita resist al celor así que f acá me hacen un daño tremendo y yo tipo que es bueno vamos a pegarle algo que era creo yo o al celor a quien le estamos dando ya fue al celor cliente de abordaje evolución al arpo el eni está aquí recontento viendo qué se puede hacer yo estoy a una distancia bastante considerable por lo cual no me puede matar y yo digo bueno tranca ahora viene mi compañero me va a dar una récord y todos felices todos contentos o x no me va a curar full reborizante 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 sanadora o sea sigo esperando mi récord sanadora otra vez a ver a ver a ver a ver a ver sin comentarios creo que ya todo entiende lo que pasó la toxicio el eni solo diré eso acá le digo al job che podrías quitarle todos los pmes al ocra con eso ya lo jodes bastante y no me puede matar y yo puedo jugar mi turno o teóricamente intento jugar mi turno el job le hace bien le quita los pmes se precipita le pega bastante bien al ocra y yo dije bueno estoy en el horno sinceramente estoy bastante bastante en el horno acá es el donde cometí el mayor fail de la vida porque dije bueno le pego full lo mato todo bien lo mate lo delete pero a la vez me vendí y al venderme bueno el eni me mata estoy pensando si me daba el daño para matar al ocra pegando desde abajo tipo desde la izquierda no recuerdo bien cuánta vida tenía pero creo que no me daba porque estaba muy justo así que jejejejeje medio que la toxique yo también lo voy a aceptar pero este eni es un hijo de mil como que no me curó papi que pibe tóxico pero bueno gente los voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado recuerden darle un hermoso me gusta suscribirse para más activar esta campanita de notificaciones porque estos días puede haber videito diario o quiño guiño te aviso para que estés al tanti y otra cosa más que comentar antes de irme tengo pensado para los miembros del canal de este canal de dos fustach una vez a la semana hacer un sorteo de un millón de camas en brutas lo dejo ahí lo dejo ahí para que sepan muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!